Bueno, al respecto, como ustedes bien saben, en el caso de Sinaloa, el origen del problema de los conflictos que se están presentando en Sinaloa fueron la detención de un delincuente por parte de las autoridades de Estados Unidos, eso detonó mucho la violencia. Y eso ha hecho que los grupos delincuenciales sean más violentos, estén más armados y también que cuiden más a sus líderes. Después de la captura de Ovidio, sobre todo en Sinaloa, los delincuentes, aumentaron mucho sus escoltas, sicarios muy violentos, dispuestos a dar la vida de sus protegidos, de sus escoltados, más armados, con mucho mayor violencia. Y el personal militar que asiste a este tipo de eventos es gente adiestrado, capacitado, con mucha disciplina, con equipo de protección, chalecos antibalas, cascos. Y bueno, ese es el resultado. Ahí se detuvo al líder por el que iban. Ese fue el resultado. Y respecto a lo que se menciona, pues ya está investigando la Fiscalía General de la República, tomó cartas de inmediato. Y también la Fiscalía General de Justicia Militar, en caso de que se haya violado o se haya cometido algún delito del orden militar. Y en su momento, pues ellos serán los encargados de informar lo que corresponda. Gracias. Y por último, Presidenta.